Las jornadas realizadas por economistas sin fronteras sobre el futuro de una economía diferente al modelo neoliberal que tenemos en este momento totalmente implantado y defendido desde el punto de vista mediático e incluso académico por casi todo el mundo aporta una alternativa desde el punto de vista del decrecimiento a la crisis actual donde tanto el medio ambiente como los derechos sociales son atacados sistemáticamente por ese modelo de capitalismo financiero y especulativo en el que las personas son solamente elementos productivos y el medio ambiente no interesa porque los recursos hay que utilizarlos para ganar más dinero y los recursos no son ilimitados entonces ahí vemos la aportación de activistas de América Latina que defienden ese modelo de agricultura diferente al modelo capitalista basado en una sobreproducción y también nos hace ver que las personas no las podemos medir desde el punto de vista capitalista en el que solo es importante lo que producen las personas con dependencia con discapacidad pues no son rentables desde el punto de vista de esa economía totalmente capitalista entonces ahí nos transmiten otros saberes otros conocimientos para intentar crear una alternativa distinta al actual modelo productivo modelo productivo que deja fuera del mercado a muchísimas personas y modelo productivo que cuando tú llegas a cierta edad o tienes discapacidad o estás en una situación de dependencia pues ya no le interesas entonces claro para ese modelo productivo esas personas son una carga entonces entonces el modelo de miles y si no tienes dinero vende un riñón eso realmente no puede ser el futuro de la humanidad basado en ese modelo económico hay que crear una alternativa nueva